¿Cómo te llamas? Estefanía. Hostia, como la isla de las tentaciones, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Ir al gimnasio o quedarte en casa viendo Netflix? Yo en casa. En casa. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para el gimnasio. Entonces es como que me quedo todo el día en casa haciendo cosas de clase o algo de eso. Y luego irme. Es como que me da más pereza. Es que es aprovechar un poco más el tiempo en casa. Porque, no sé, si veo que tengo tiempo pues me voy a caminar o algo. Pero en la universidad y gimnasio es un poco complicado. No, ir al gimnasio. ¿Por qué? Pues no sé. Yo siempre he sido deportista y yo es que si no me muevo no... Por ejemplo, yo tengo clase por la tarde. Y entonces pues para compaginar el ir al gimnasio y el tal, pues muchas veces me tengo que despertar muy temprano, 6, 7. Y sabes, tú de invierno despertaste a las 6 con el edredón, dices, yo de aquí no me muevo, pero... Disciplina la manda. Sí, hay que echarle, es lo que hay. Quedarme en mi casa. ¿Por qué? ¿Qué te frena? ¿Qué te frena? Pues porque a veces me da mucha pereza. Quédame mi casico. Casa, casa. ¿Casa por qué? Yo quisiera ir más de fiesta, la verdad, pero... ¿Qué llamas de fiesta? Gimnasio es que no me llama la atención, me llama más deportes. Bueno, gimnasio o deporte. ¿Te haces deporte a diario o...? Cuando empecé bachilleros me lo dejé, pero yo antes hacía siempre deporte. Sí, yo también. Yo bailo. ¿Bailo? Padel, pádel. Ah, pádel. Bueno, pues habrá que echar uno algún día. Yo me quedo en casa. Yo depende. Si se pueden hacer las dos. ¿Hay cinta que te pone en Netflix? Bueno, tengo una amiga que se pone en la cinta para ver el Netflix, o sea que... Tú vas al gimnasio y te pones ahí mientras hay un poco de... No, no, yo cuando voy al gimnasio es para hacer deporte. ¿A ti sigamos cintas? ¿Y por qué tú has elegido el gimnasio? No sé, yo el gimnasio lo tengo en la rutina, es sagrado. Es un hábito, ¿no? Sí, sí. Mi horita, horita y media al día no me la puedo quitar. ¿Y por qué tú te quedarías en casa? No, porque me cuesta mucho llevar rutinas así, en ese sentido. O sea, prefiero salir a andar o a pasear. Me cuesta menos que ir al gimnasio. ¿Qué le recomendaría a tu amiga para que fuese al gimnasio? Que se deje al novio. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte en tu casa tranquilamente, viendo Netflix, La ira de las tentaciones, o ir al gimnasio? Quedarme en casa. ¿Por qué? No soy mucho yo de hacer gimnasia. ¿No? No. Ir al gimnasio. ¿Sí? Sí. ¿Sueles entrenar? Sí. ¿Qué es para ti el entrenamiento? Un desahogo. O sea, yo me desahogo mucho entrenando. Entonces, prefiero salir de mi casa y irme al gimnasio que quedarme viendo Netflix o lo que sea. Ir al gimnasio. Cien por cien. ¿Por qué? Porque descargo adrenalina, me gusta moverme. Si me quedo en mi casa, me deprimo. ¿Qué le diría a alguien que esté en su casa? Este está a los cojones, pero me quedo en casa viendo Netflix descansando. No tiene por qué tomar acción rápido, pero que se lo plantee. Porque a la larga es mucho más beneficioso hacer algo que quedarte siempre en tu casa. Te diría que quedarme en casa viendo una película porque ya voy al gimnasio y me cuesta. ¿Vas al gimnasio? Sí. ¿La sensación, el momento en el que dices voy al gimnasio, te cuesta mucho ir? Sí, la verdad es que sí. No me motiva mucho, pero... Pero acabas yendo. Sí, acabas yendo. ¿Eres más de quedarte en casa viendo una película o de ir al gimnasio? De salir a correr a la naturaleza. Gimnasio. Dios, qué hombre. Soy powerlifter, soy powerlifter. ¿Sí? Sí. Yo, bueno, gimnasio también, aunque lo tengo un poco abandonado, pero... Es mentiroso, va a haber que lo pague. Es un embustero. Es verdad. ¿Y tú? Yo soy más de quedarme en casa, pero me quiero apuntar. No. No. Gracias.